¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Jess y bienvenidos a un nuevo video con grandes invitados. Con grandes te refieres a que estoy obeso. Sí, estamos muy grandes, lo sabemos, pero tampoco nos digas así, amor. No, Jess, no me apagas y todavía me dices grandecito. Oigan, hace mucho que quería hacer un video así de parejas y de hecho en los comentarios me decían mucho ¿Cuándo grabas con Chío? ¿Cuándo grabas con Eddy? Y puse Eric, ¿no? Que Jess de la casa. Y puse este güey. Y puse el mamagüeyo. Y la verdad me había ido como de vacaciones mentales y así, pero ya volvimos y volvimos con todo. ¿De vacaciones mentales? ¿Qué significa eso? Un break. Sí, siempre van a darte un respiro. Felicidades, amor. Por cierto, vayan a seguirnos a todos a nuestras redes sociales y a los canales de todos. Tenemos todos canal. El día de hoy vamos a ver qué pareja se conoce mejor. Básicamente va a ser Jess Eric versus Chiel. Se sabe, se sabe. Se sabe que vamos a ganar nosotros. La ganadora. ¿Vueltete? No hay pages, tú también. Oye, no, no estén desquerojas. No, que no. Lo que va a pasar es que yo paso primero y Eric tiene que usar estos audífonos para no escuchar nada de lo que yo digo, ¿ok? Y al revés, o sea, cuando Chiel diga lo de Eddy, tú te pones los audífonos y así nos vamos a ir tornando. Cuando vean la dinámica lo van a entender más. Sí, el que haga más puntos, pues gana, ¿no? Vamos a comenzar con color favorito. Mi color favorito del momento es el rojo y el de Eric es el verde. ¿Ya? Listo. Tienes que adivinar el color favorito de Jess de toda la vida. No, del momento, del momento. Ah, del momento está muy sencillo, amarillo. Ok, ¿y el tuyo? Verde. Ok. Ok, ok. Jess. Facilito, facilito. Ok. ¿Cuál es tu color favorito del momento, Jess? Rojo. ¿Rujo? ¿Cuál es el tuyo, lobo? Del momento. Verde. Yo sí dije verde. Ella sí dijo verde. Yo tengo un hijo amarillo. Es amarillo siempre, Jess. No, pero dijo del momento. Por eso aclaramos. De hoy. De hoy es amarillo. Es medio punto. Pues hoy trae rojo. Es punto cinco. Hoy traigo ganas de que sea verde. ¿Es lo mismo? ¿Lo mismo? No sé. ¿O quieres otra vez? Mi color favorito es el rosa y el de Eddie es el azul. O el rosa. No, no. No solo se va a tomar una red. O bueno, no. Sí, le voy a dar chance para que vean que soy buena. No, no. Ya. Ya. A ver, cachalo. ¿Y te estás perreando? ¿Qué? ¿Cuál es el grito del momento o de la vida? ¿Del momento? Vamos. Está bien fácil. El mío es la ausencia de color. El negro. No, el mío es el azul. El mío es el azul. Y el de Chío es el rosa. Ok. Rocío Fernanda, si no adivinaste el color en este momento, te doy un beso. Sí, punto para los dos. Sí, literal. Real dijo rosa y azul. Ah, bien, bien, bien. Pues entonces, a ver, su color es el rojo favorito y es el rosa, ¿por qué en el squad son otro color? Eso que tiene que ver, dijimos del momento o de la vida. Mira, yo siempre he dicho que mi color favorito es el rosa, pero mi color del squad es el morado. No, porque no había rosa. Te voy a mostrar. Ya había un apagador. Güey, yo sabía cuál era tu color, güey. ¿Cuál es la comida favorita del momento? No, la comida favorita de Jess de la historia. A ver, si no me equivoco, la comida favorita de Jess sí o sí tiene que ser el pozole. Y la mía son los chilaquiles verdes. Con pollo. Ok. Vas, ya te toca. Mi comida favorita es el pozole. Ok. Ok. Y la del chilaquiles. ¿Qué? ¿Qué? Con pollo verde. Ah, ok. ¿Por qué llevan tantos años como pareja si no se conocen? No, no me digas eso. ¿Qué? Ay, no es cierto, así, punto. Güey, dijo que te gustan así, con pollo de cebrado. Oye, sé que estos ya se hicieron ojos. Como saben las preguntas, están así. Ay, no nos sabemos las preguntas. ¿Qué estás escuchando? ¿Comida favorita de Rocío Fernanda García Hernández Lozoya? ¿O poco se hacía más? No. Rápido, es para hoy. La mía es la pizza de peperoni. Y la comida favorita de Chio, no m***. ¿Cuál es la comida favorita de Chio? Es que a ver, le gustan muchas cosas, pero Chio es de esas que de repente pasan meses y no come nada. O sea, me refiero a comer, pero es la fotosíntesis. Entonces, su alimento favorito es el sol. No, su comida favorita soy yo. Pues voy a decir que... Pues que los tacos. O sea, técnicamente yo creo que tacos al pastor. Ahora, de eso a que lo coma muy seguido ya es otra cosa. Tacos al pastor. O de bistec, pero no, solo es uno, solo es uno, ¿verdad? Pastores. Ok, pastores. Se queda con pastores. Verde. Es que ni yo sé cuál es la mía. Sí, él dijo exactamente lo mismo. No, pero creo que hay algo en común que sí puedo comer ahorita y que me puede ser. Mira, mi comida favorita... Siento que va a fallar. Son las tostadas de tinga de pollo. No hay que ver. Cállate. O la pasta. No, solte, toma la primera vez. O la pasta alfredo. Y la de D, pues yo diría que la pizza o los tacos. Es que, ¿sabes qué? Es que últimamente, antes era la pizza, pero siento que últimamente casi no come pizza. Entonces yo diría que tacos de pastor. Ok. Yo dije varias cosas y unas no me las valieron. Porque dije que yo soy tu comida favorita. Ah, pues sí. Ahí está, ¿vieron? Ya, yo lo dije al principio. Fue mi primera opción, güey. No, a ver, yo dije que es que no comes nada. O sea, que te alimentas de fotosíntesis. Eso también lo dije. O sea, ya después de todo dije, a ver, algo que le guste, pero no forzosamente que lo comas siempre. Yo también había dicho que los tacos. ¿Tacos de qué? Sí. Tacos de pastor. Pero no es punto. ¿Por qué ella no dijo eso? Sí, es que no es punto. Eddie dijo pizza de pepperoni. No, ¿adivinaste esa? Es que dije que pizza. Pero dije que últimamente casi no has comido pizza y comestas muchos tacos de pastor. ¿Sí o no? Punto para nosotros. Vamos ganando. Voy a hablar de crushes. Crushes. Oh, shit. Oh, shit. Mi crush es Joe Miko y el crush de Eric Belinda. ¿Quién es tu crush? ¿Y quién es el crush de Jess? Si yo no estoy en la lista, creo que su crush podría ser Joe Miko y el mío... ¿Solo uno? ¿Solo una opción? Sí. Y el mío yo tengo varias opciones. Estoy entre Belinda y Karol G. ¿Con cuál? O sea, ¿me tengo que agregar con una o con esa? No, pues explica tú. No, Beli y Bebé. A mí se me hace que estos dos se traen algo raro, ¿eh? Porque nunca en la perra vida se habían conocido tanto. Ya. Punto para ellos. ¿Sí? Ya no les voy a dar explicaciones de nada, ¿verdad? Porque... Es que yo sé que se subieron los dos, güey, ¿eh? Yo nomás te digo. Se subieron a dos. Al cuarto y se dijeron la respuesta. Yo dije, Belinda, Karol G, mi crush. Y el tuyo yo un mío con... A ti también, se me fue Karol G. Yo digo que su crush es Simba. Lo puede ver en un desconectado. ¿Su crush ya real? Justin Bieber y mi crush, Haile Steiffel. ¿Quién es? ¿Cómo que? Todo conocedor de Eddie sabe quién es su crush. No, es que ya me dijiste algo que ya me hizo dudar. Mi crush es Charlie Klerk. Charlie Klerk, piloto de Fórmula 1. ¿Cómo que no sabes quién? Scuderia de Ferrari. Besos al chef. ¿Y el crush de Eddie? A ver, voy a decir dos cosas porque ahí les va por qué. Si dijo algo siendo Eddie, pudo haber dicho que Checo Pérez. Si es su crush, crush. Haile Steiffel. ¿Pero con cuál te quedas? Es que no sé cuál dijo, no sé qué quiso. Bueno, ya esta para que me la vaya a pasar solo porque sí está bien difícil. Van a tener punto 5. Dijo Haile Steiffel. Esa que no sabemos. Y él dijo que tu crush era Justin Bieber. Bueno, es que también hay un punto. Charles Leclerc. Y dijo que odiaba a Checo Pérez. Ah, es que ella... No, sí te va a pasar. No, pero sí, ella es como mi crush. ¿Qué es mi crush? Justin Bieber. O sea, también. No, de toda la vida es Justin Bieber. A Charles Leclerc lo acabas de conocer hace dos años por mí. No. Sí, sí. Cuatro. Y por mí... No, más que el inglés se está poniendo bien intenso, perdonen. No, no, no. Punto 5. Y más porque están peleando. ¿Cuál es la caricatura favorita de Senyase? Yes, desde una vez te pido disculpas porque no me la vas a ver, pero por decir una, voy a decir Dragon Ball. Y la mía yo creo, Rick and Morty. Si no adivinas esta, es porque de verdad te falta materia gris. Mi caricatura favorita, creo que voy a tener que decir que son las chicas superpoderosas. Y de él, no le dejamos ver caricaturas. Bueno, yo hubiera dicho Dragon Ball también mía, pero no. Me quedo con las chicas. Y de Eric, los Lugas. Sí, están bien güeyes. A ver. ¿No le atinamos a nada? No. ¿Ni punto 5? ¿No estuvieron cerca? Estuvo cerca, pero te mamó. Te mamoneaste. Te mamoneaste. Él dijo que tu caricatura era Dragon Ball y tú dijiste que era la chica superpoderosas. Tú dijiste que era Rick and Morty, pero ella dijo que los Lugas. Pero Rick and Morty no se los caricaturas. Sí, los Lugas cuando han visto los Lugas. Desde chiquito. Como lo vi. Díganme en los comentarios si quieren que se enfrente Carolina Díaz y Bryan a nosotros. No, 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 se acabaron. Ay, ya se acabaron entre ellos, güey. Está difícil, eh. Dígame. Cuándo era mi nombre. ¡Cállate! Oye, güey, mi hermana. Mi hermana. Pues es que creo que los dos va a ser la misma. Eh, Bob Esponja. Qué rápida ya. Sus caricaturas favoritas. Es que tengo varias. No, ya, güey. Yo soy muy caricaturesco, mi hermana. Mi caricatura favorita son dos. Puede ser Bob Toronja o Dragon Ball. Quédate solo con Ana. Bob Toronja. Bob Toronja. Y la de Chío. Así. No tengo ni perra idea. Es que Chío no ve caricatura, güey. Tuve una infancia triste. No, pues voy a tener que decir que... No sé. ¡Rápido! Ya estás muy bien, ya se cansó. A ver, voy a decir que... La vaca y el pollito. Ok. Y si no le gusta esa, pues qué güey. Punto 5. Porque ella dijo que tu caricatura favorita era Bob Esponja. Oh, no, pero yo dije Bob Toronja. Entonces no. ¿Y tú qué dijiste de tu caricatura? También. ¿Y qué de los dos? Dijo que tu caricatura era la vaca y el pollito. ¿Cómo no? Ni siquiera es de su época. Ni siquiera la veo. No, pues dé la veo. Porque está muy buena. A partir de ahora va a ser tu favorita, diles. No, mames. Nos ganaron por nada también. ¡Chimones que somos! ¿Youtuber favorito? Eso hasta ya lo sé, güey. El youtuber favorito de Eddy... ¿Del momento? Es MrBeast. Ok. Ok. Como youtuber de toda mi vida, pues yo ya, güey. Ok, ya. Se acabó. El mío, MrBeast. No. Después de escabechar. Después de escabechar. Después de escabechar, güey. Ella dijo, pero hay un escabecho en específico. ¿Qué? No, ya. No, así es este. ¿Y MrBeast? ¿Y el de Jess? No, ya. Otra vez. Perdóname, amor. Nunca ve a youtuber. Ya, di algo. Un youtuber. Inventate uno. Alguien de maquillaje... ¿Una de maquillaje es Adeli? Ana Sarely. Ana Sarely. Ana Sarely. ¿Karely? Karely Ruiz. Le encantas. Cuando pase yo, dices Karely. Déjenme decirles que son la peor pareja y que me dan a... Ah, que me dan más. No, a ver. Medio punto. ¿Por qué? Porque tú se adivinaste el youtuber de él, que era Don Bestia, y tú no adivinaste, ni tú sabías tampoco. ¿Cuál era? Yuya Cass. Yuya Cass. ¿Ese es tu youtuber favorita? Usted está en la vida. Ella dijo, él dijo Ana Sarely. Uy, sí, cerca. Oye, ¿cómo te acordaste de su nombre? Es que pensó, dijo, dijo, ¿cuál tiene maquillaje? Porque le compró una bolsa una vez. Pues Yuya también tiene maquillaje. Pero el último que has mencionado muy constantemente es Ana Sarely. Primero dijo que Karely Ruiz también. Sí me puso atención. ¿Cómo que Karely Ruiz? No, 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 me confundí. Esa es la tuya. No, pero no, pero de la... Esperanza es tu youtuber favorita, es tu OF favorito. Oh, shit. No, no tengo, no tengo. Ok, mi youtuber favorito. También siento que va a ser el mismo. Es, tengo que aceptarlo, Don Bestia. Es que creo que es de todos. Don Bestia, hazme siete hijos. Y la youtuber favorita de Rocío Fernanda García Hernández Lozoya. Yo digo que es Jess. No, ya sé quién es. Karolina Díaz. Eric Lindoro. ¿Cómo lo dice? A ver, Timbal. Sí, su youtuber favorito soy yo. Ok. A ver, youtuber favorito de Eddy. Voy a decir que también MrBeast. O fue Eddy Gemma. Porque fue su esposo. Porque fue su esposo. Porque si no saben, se casaron y se divorciaron. Nunca se pierde un video de payasos. Déjenme, les digo. Mi youtuber favorito, Eddy Escabeche. ¿Sí? Sí. No sé qué. O sea, ¿cómo que no? No, que consumo yo, yo chío. Pues voy a decir que la chica. Daniela Rodríguez. Ok. Daniela Rodríguez. Punto cinco también. Punto cinco. Porque el youtuber favorito de Eddy sí es MrBeast. Bueno, espera. ¿Cuál es el de ella? Dilo. Dije que tú. No. Y luego dije que Daniela Rodríguez era chica. Y se quedó con Daniela Rodríguez. Si no se hubiera sido punto completo. Casi. 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 Casi lo hacen hermanos. Es que no pensé que fuera a decir que él. Amigo de la infancia. Eric está bien fácil. Ese flaco, el extremo. Héctor. No, no. Tienes que decirlo con apellido. Héctor Hernández. Y la mía, Ingrid. Porque es con la que todavía hablo. De repente. Mejor amigo de la infancia. Mío es Héctor. El extremo. Y de quién es, de quién es. Según yo es niña. Pero si me fue su nombre. Ya. Ingrid. No, pero ¿cómo es apellido extremo? Meléndez. A ver. Medio punto. Porque su mejor amigo no es Héctor Hernández. Es Héctor Meléndez. Y tu mejor amigo sí es Ingrid. ¿Para qué dijeron apellido? No, mano. Eso fue trampa, güey. Yo no lo puse, güey. No, no. Tienes que decirlo con apellido. Ahora, le vamos a dar el punto. Sí. Ese era el nombre. No, ese era el apellido. Él ni se va a saber el nombre. Su mouser. Eso está fácil porque aunque no sea tan de su infancia, sí se sigue hablando con él, ¿no? Hasta yo sé. Es que, a ver, según yo, es que no es tan de su infancia. Ya hasta salió en un video. Mira, puede ser infante, pero no. Puede ser infante, pero no. Es que no es tan de la infancia. Por eso pregunto que es tan de la infancia. Pero según yo, llegó primero a su vida David. Y mío. Es que yo, todas mis amigas son de la infancia, güey. Yo no tengo amigas nuevas. Que Eddie sepa, podría decir que Karen o Pamela. ¿Pamela es desde la infancia? Sí. No, pero ¿cuál te queda? ¿Cuál me queda? Es que no sé. Sí, porque no sé. Solo una. No sé. Yo digo que la primera. Bueno, vamos a quedar con Karen. Y él la aconsejó y fue para perder. ¿Hasta cuándo comprende la infancia? Ya, hasta los 25. El mejor amigo es Tabi. Y el mejor amigo de Chío. Se llama Karen. ¡Tienen el puente! ¡Oh, hombres! ¡No matéis al lobo! ¡Punto para ellos! ¡Punto para Shirdi! ¿Bebida favorita? Del lobo, Fanta. Y de Jeff Fanta también. Y de todo el que sigue. Fanta. Ya. Mi bebida favorita, pues, café es lo que como que diario tomo. Y de él, está bien difícil porque siempre pide sueros, pero también siempre pide Coca-Cola sin azúcar. Una, una. ¿Y Jeff Fanta? Ok. Coca-Cola sin azúcar. Ok. ¿Bebida favorita? La bebida de tapioca, que es esta... Bubble Tea. Bubble Tea. O tapioca. Y la mía, tengo dos. Es la Coca-Cola sin azúcar y el suero. ¿Cuál te quedas? Yo creo el suero. Va. Ok. Los dos están equivocadísimos, pero mal. Los dos, ya mejor díganse que sea otra. Ay, ¿qué dijiste? Yo dije que la mía era café. Yo dije que la tuya era la tapioca. Sí. No. Y él sí dijo Coca o suero. Pero decidió quedarse con suero. Sí, tú con Coca. Ay, no. Bueno, pero por ahí va. Cuando se conocen, se conocen. Tu bebida roja. La mía es una que todos se saben tanto. De naranja. Y de chido. A ver, ella dijo que ella me la enseñó. Está bien fácil. Oye, el agua. Yo creo que su bebida favorita es la limonada de fresa. Ok. Ya. Bebida favorita de Eddie, Fanta. Sencillo. De una. Fanta. Y la mía. Yo sé, yo sé. ¿Puedo contestarla? Rafa, a ver. El matcha. El matcha. Pero ya. Sí puede ser. Fíjate que no lo pensé. Dilo, dilo. Pero sí puede ser. Strawberry lemonade. Limonada de fresa. ¿Qué es? Strawberry lemonade. La más gringa. ¡Punto para ti! La última. Mayor miedo. ¿Saben a qué le tiene mucho miedo? Los viejitos. O sea, como a envejecer. A los viejitos. ¿Qué pedo? O sea, le tiene miedo a envejecer. Así. El mío. Mi mayor miedo sería... Que no me bajes. Soy buen hijo también. ¿Qué me sale después? Mi mayor miedo... Pues las tarántulas. Ok, ya. Ya. Último chiste. Último chiste. Ya que lo escuche así. Fobia o miedo del contrario. El de Yes. Estoy casi 100% seguro que pueden ser... Prueba o va a ser el mío. Chóquela. No, la primera es el mío para ser más emocionante. El mío siento que... ¿Mi miedo? Que sí. Mi miedo es el... Es que no sé cómo se llama, pero es el tiempo. Cronología, cronograma, algo así. Pero bueno, me da miedo... Cronograma se llama. Me da miedo el tiempo. O sea, como que pase el tiempo y crecer. Eso me da miedo. Pero el tiempo es tu amigo, güey. Sí, me da mucho miedo. Y el de Yes. Estoy casi seguro que es las arañas. Ok, ok, ok. Las arañas, las arañas. Medio punto, medio punto. Medio punto. Sí, tú dijiste algo muy diferente. Arañas no es lo mismo que tarántula. No son del mismo grupo. No son del mismo grupo. Vayan a buscarlo. Yo fui a biología un mes. Chito, ¿qué dices? No, yo se las doy. ¿Quieren que lo busque? No. ¿Quieren que lo busque? Punto para Yes, Eric. No, no, no. Es mi video. Es mi video. Mi mayor miedo son las serpientes. ¿Y el de Edi Songas? Y el de Edi, voy a decir que las abejas. Mi mayor miedo es que se termine el universo cinematográfico. De Marvel. Mi mayor miedo son las abejas. Y el mayor miedo de Ej son... Es que no sé cómo decirlo. Perdóname, Chío. Perdete. Pero es que baje de perra. El mayor miedo de Chío es a las serpientes. Punto para Yes. La pareja ganadora de esta primera edición de Copungolz, no sé por qué le puse así. Es para... Chío. Chúpala, lobo. No, ya no seas peleonero, nos van a cancelar. Oigan, muchas gracias por ver este video y gracias a ustedes por venir a este bonito canal que ya estamos retomando con todo. ¡Bien! Así que vayan y suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y exíjanle, exíjanle que suba videos. Les voy a dejar aquí abajito los canales de Eric, Chío y de Edi. Mi canal es Twitch. Que comparte con Brian también. No, mi canal es Twitch. Para que vayan y se suscriban. Y muchas gracias por ver este video. Comenten si quieren una competencia con Brilina. Así que nos vemos en el siguiente video. ¿Sabes qué es lo más cagado? Yo sabía todas tus respuestas. Yo también sabía las tuyas. Es que estamos hechos de la palabra. Yo sabía que era pizza de pepperoni. ¿Quién se puede confundir en esa? Güey sí. ¿Quién se puede equivocar en esa pizza de pepperoni? Todo el mundo sabe. Bueno, para la próxima no te voy a ver. Güey sí. No te vuelvas a comprar tacos, vas a comer pura pizza. No te vuelvas a comprar tacos, vas a comer, 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 vas Gracias.